¿Qué es la convocatoria? Es un parteaguas para la literatura latinoamericana en un momento en el que abre muchas posibilidades para la lengua española. Por primera vez Latinoamérica era un faro artístico para el resto del mundo. Con el modernismo el resto del mundo empezó a seguir las corrientes artísticas aquí en Latinoamérica. Entonces eso me pareció muy interesante. Y analizar azul desde una perspectiva hermenéutica sobre los símbolos, qué es lo que hay más allá de lo simplemente estético. Fue una muy grata experiencia haber participado. Me llevó muy buenos recuerdos. Y la verdad sí esperaba poner en alto mi facultad, mi carrera. Que llamar la atención a que volteen a ver este tipo de disciplinas que muchas veces no están muy valoradas.